Hola gatitas y gatitos, bueno, como ya les había dicho, voy a hacer un sorteo y hoy voy a subir el video de las cositas que les voy a regalar. Perdón por no subirlo antes, pero pues tenía que ir a comprarlas con tiempo para ver cosas bonitas para ustedes. Recuerden que subí un video de una plática en lo que me maquillaba y esas cosas, pues habían dos partes más, pero pasó algo por mi tontera o tontés. Entonces, borré los videos y bueno, yo quería subírselos porque pues faltaban muchas cosas de contarles y decirles, pero pues bueno, los borré y pues ni modo. Así que, bueno, dejemos eso a un lado y les voy a empezar a enseñar lo que se va a llevar la personita ganadora del sorteo. Bueno, ¿se acuerdan que bueno, hice un video de los shampoos para que creciera el cabello y de los 5 shampoos que más me gustaban, que me había funcionado muy bien? Y muchas me preguntaron de uno en especial, que a mí me costó mucho trabajo volver a conseguir, o sea, que yo después de comprarlo en ese entonces ya no lo conseguí. Ya decían que ya no lo hacían, que así muchas cosas. Y muchas me preguntaron por ese shampoo. Pues, aquí está. Conseguí uno de un litro. Yo les había enseñado este, el pequeñito. Pues, como les dije, hoy fui a buscar muchas cosas para regalarles. Bueno, no muchas cosas, sino cosas como que les sirvan, que les gusten. Y los encontré. Caminé muchísimo y tuve que preguntar en muchos lados. Pero lo conseguí y fue lo que yo quería. Y les compré el de un litro. Es buenísimo, van a ver que les va a encantar. Yo me quedo con el chiquito. Pero pues a ustedes el de un litro. ¿Vale? Otras cositas. Bueno, yo creo que es muy importante la crema que usamos para nuestra cara. Yo en lo personal, si ocupo cualquier crema, me saca muchos brotes, muchas imperfecciones. Me la reseca. Cosas muy feas. Entonces, lo que hice fue comprar unas cremas. Estas cremas no son muy conocidas. Pero me gustaría regalárselas porque son muy buenas. Esta es de jalea real. Esta es de extracto de avena. Y viene con una pequeña. Y esta es de protección solar. Y esta es de concha naca. Que les va a quitar las manchas de su piel. O cicatrices. Todo lo feo que no queremos en nuestra carita. No sé si tienen alguna cicatriz de un barrito que les salió. O si tienen manchitas X, se las va a quitar. Bueno, como es para diferentes tipos de piel, la persona que se las gane, yo quiero que me diga si su piel es grasa, si es seca, si es mixta. Para yo saber cuáles les voy a mandar, cuál de todas les va a ser mejor y esas cosas. Ok. Dejemos a un lado las cremas. Ay, estoy muy feliz por darles el shampoo cola de caballo porque me costó mucho trabajo conseguirlo. Bueno, ya. A ver, otra cosa. Les compré estas. No sabía qué más darles para no meterme en esas cuestiones de... Bueno, yo quería darles como lo básico en maquillajes. Lo que tenemos que tener. Así que no nos puede hacer falta. Entonces yo dije, estas brochitas son como que... Las básicas. O sea, con estas podemos hacer muchas cosas. Lo vi muy bonitas. O sea, yo empecé exactamente con una estuche así, pero las mías eran blancas con la puntita naranja. O sea, y... Bueno, a mí me encantan. De todas, yo las tengo aún. Miren, espérenme. Dios. Ay, bueno, aunque sea una. Miren. Son las mismas. Y bueno, están súper suaves. Muy, 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 muy suaves. Entonces las vi y dije, yo les tengo que regalar unas. Esta es para peinar tus cejas y para separar tus pestañas después de ponernos el rímel. Esta es para aplicar sombrita en nuestro párpado móvil. Esta, bueno, es, no sé, para blush o para aplicarte tu polvo. Esta flaquita yo la ocupo para ponerme la sombra de aquí abajo. Porque es súper más flaquita, así. A mí me encanta para eso. Y esta yo la ocupo para ponerme la sombra de aquí. Aunque después la difumine, con esta me la pongo. Es como más... O sea, para que la ponga exactamente en el lugar que quieres. A mí me gustó mucho y pues se las compré. Les compré estas sombras de Clean Color. Que siento que son las básicas. ¡Guau! No había visto la que tenía abajo. Bueno, tiene dos blush. Uno más rosita y otro más pálido. Yo les diría que este lo pueden usar en esto. Y este rosita más clarito aquí arriba. Para que les dé como... Como luz. Luz a su rostro. Tiene unas brochitas que ustedes podrían cambiar. Exactamente este podrían aplicarlo. Con esta brocha grande. Y ya con alguna otra que tengan así, aplicar este. O es más, hasta con los dedos. O sea, yo... Si ustedes ven los videos, yo... La mayoría de las veces me maquillo con los dedos. Me gusta. Y les compré... Bueno, o sea... Vienen arriba estas cuatro sombritas. Son muy básicas. Yo siento que son muy, muy básicas. Es una blanca. Viene una cremita. Viene una como marrón. Y otra como... Terracota. Están muy bonitas. De hecho... ¿En las quedaré? Tal vez. Bueno, no. Pero... Están muy lindas. Son de Clean Color. Otra cosa. A mí me gusta mucho delinear mis labios. Pero que no se note demasiado. O sea, no como... Delinearme los super cafés. O así. O... O un color muy fuerte. No, no me gusta. Entonces... Este es mi color favorito. Hasta me compré uno yo. Les voy a dar uno. Y yo me voy a quedar con otro. Voy a ponerme el mío. Es un color... Bueno... Este es el color Brick Red. Pero es como un palo de rosa. Como un rosita palo. Te hace unos labios muy, muy bonitos. Te los define muy bonitos. Y además... No se nota tanto. O sea, no es como que digan... ¡Ay! Que se vea super feo. No. Está increíble. Y hasta yo me compré uno porque ya se me había acabado. Tenía un mini lápiz. Así que mi mamá me dice... ¡Ya tira eso! Y yo así de... ¡No! ¡Me encanta! Ya. Aproveché y me compré el mío. ¿Qué más? Este. Cuando se trata de delinear la línea de agua... A veces sufrimos mucho porque nuestro lápiz no nos pinta bien. Y nos tenemos que estar remarcando. Y a veces hasta nos lastimamos nuestro ojito. Pues este es increíble. Hagan de cuenta que es como una pastita. ¡Ay! Esperen. Es que no quiero destruir la cajita porque se las voy a mandar. Pero ni modo. Es como... Viene así. ¿Ah? Y viene un popotito. Este únicamente se lo ponen en la línea de agua. ¡Ay! Es que si me pongo a buscar el mío no va a tardar horas. Quisiera enseñarles, pero les juro que a la primera les pinta. Así. Y sin tener que remarcarlo. Es increíble. A mí me encanta cuando se trata de delinearme. A mí me encanta. Yo tengo uno y sí lo ocupo así muy, muy seguido cuando me voy a delinear. Y ya no me lastimo mi ojito ni nada. Está buenísimo. Se llama Cajal. Es un delineador de ojos en pasta. Les va a gustar mucho. Van a ver. ¡Ay! Esto se voltea. Por favor, no te voltees. Ya. Les compré un lipstick. Este sí no lo puedo abrir porque tiene como forradito. Es el número tres. Es como un color como terracota, pero como rosita. O sea, no es como muy intenso. Es lindo. Además, yo utilicé el probador y pinta súper suave. O sea, es como muy pastosito. Muy como... Se me fue la palabra. Como... No sé. Pero es muy rico se siente al pintarse. No es así como que te lo estés pasando y nada. ¿Qué más? Yo tengo un... Un rímel favorito. Que es este. Siempre lo saco en los videos. Siempre, 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 siempre. Este es de la marca Mi. Se llama Negro Supremo y tiene vitamina E. Lo que a mí me gusta de este es que... Voy a hacer un video para que vean y comparemos este rímel con uno normal. Este te deja tus pestañas negras, 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 negras. Pero como unos ojos de muñeca. O sea, lucen tantos tus ojos que yo cuando lo probé, ya. No pude dejarlo. No pude, no pude, no pude. Es mi favorito y creo que nunca lo voy a dejar. De hecho, bueno, les voy a dar uno a ustedes y yo me compré dos. Van a ver. Les va a encantar. No lo van a dejar. No lo van a dejar para nada. Está increíble. Te deja unas pestañas que... Aquí están. Listo. Les compré un bolsito. Y yo me compré uno igual. Se los voy a enseñar. Están iguales. Están muy bonitos. Tienen un moño enfrente. Y bueno, se les gira esto para que no se abra. Ya saben. Y viene así. Está chiquito, pero es muy práctico. Yo siento que con estos bolsitos es más fácil llevar tus cosas y no llevar el bolso nonón de diario. A mí me encantó. Yo lo vi y dije, wow. Y luego, luego dije, le tengo que regalar uno a la chica que gana el sorteo. Y así fue. Compré dos. Todo el mundo me vio extraño de así como diciendo, ¿por qué compra dos bolsitos iguales? Pero yo dije, ¿qué les importa? Bueno. Así. Les compré algo más. Unos blush. Vienen cuatro tonos. A mí mi favorito, mi favorito es este. No sé, siento que te deja unas mejillas tan lindas, como tan naturales. Y bueno, lo bueno de aquí es que este lo pueden utilizar como... Se me fue como bronceador. O para definir, no sé, ponérselo en esta parte, en esta parte de la nariz, para hacer unos rasgos como más chiquitos o así. Y los demás, bueno, como blush normales. Me encantó mucho porque... Pues aquí tienen los cuatro tonos como básicos. Y viene su brochita. No sé, me encantó. Y lo compré para ustedes. Y eso es todo. Espero que... A ver, no quiero que me falte nada más. No. Ya, es todo. Espero que en verdad les hayan gustado las cosas. Traté de escoger lo básico y más bonito que encontré. Son productos que yo he utilizado y me han encantado. Que yo los recomendaría o los recomiendo al 100. Y que yo quiero que ustedes los prueben y se den cuenta de que... No siempre lo más caro es lo único que está lindo, que te sirve y que te hace ver como princesa. Y apoyar mucho también lo nacional. Los productos nacionales. Queremos que... Que no sé, que todo lo bonito que se fabrica en México, en verdad lo explotemos. Y luzca mucho. Porque a veces pensamos que lo mejor es lo que viene de otros países o lo más caro. Y no. Estamos muy equivocadas. Y pues nada. Van a ver que les van a encantar estos productos. Yo les dejo un beso y nos vemos... No, qué tonta. Ya me estoy despidiendo y no les he dicho cómo vamos a ganar el concurso. Vamos a dejar un comentario aquí abajo. Del video. Diciendo por qué se suscriben al canal. Obviamente tienen que estar suscritas. ¿Qué les gustaría ver? ¿Cuál ha sido su video favorito? ¿Qué les gustaría que cambiara yo? Que me dejen un comentario lindo. O... Bueno, lindo en todos los aspectos. De que quieren ver los videos. ¿Qué no les gusta que haga? ¿Qué les gusta? ¿Por qué están suscritas? Y estaría muy lindo... Que lo pusieran. O sea... Vamos a dejar abierto el concurso hasta el próximo lunes. El lunes hacemos el sorteo y yo les doy los resultados a más tardar el miércoles. Con la chica ganadora. Les mando un beso enorme. Y muchos rasguñitos, arañones y así. Los quiero y las quiero muchísimo. Y nada. Besos. Adiós muñecas.